Necesitamos que haya objetividad por parte de la Presidencia de la República para que a todos los periodistas se les respete. No puede ser que un día sí y al otro también el Presidente de la República agreda a los periodistas que les son incómodos. ¿Cómo es posible que habiendo asesinatos de manera sistemática el Presidente de la República siga violentando a los medios de comunicación y a los periodistas que no le gustan? Él está dando el peor ejemplo porque entonces cualquier cacique municipal, estatal o nacional o cualquier delincuente se siente con la posibilidad de tocar, agredir e incluso asesinar a un periodista. Claro, si el Presidente López Obrador todos los días violenta a los medios de comunicación. Gracias por ver el video.